que la violencia está del otro lado, o sea, nosotras no tendríamos que hacer eso si no nos agredieran, eso sí es simple. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Muchos Pelis. Muy, muy bien, ¿y tú qué tal estás? Muy bien, bueno, un poco, debo decirlo, tocado por este documental del que vamos a hablar, ahora que estamos juntas, que pues es durísimo, ¿no? Digo, para entrar un poco en contexto, es un retrato sobre la violencia sistémica que existe en los espacios en el país hacia las mujeres y que tú te aventaste como esta labor justo de grabar, de retratar con distintas mujeres, en distintos colectivos, colectivas, para contar esta historia, ¿no? Entonces, pues nada, eso, cuéntame un poquito cómo fue este proceso del documental que, como te decía, pues resulta durísimo, ¿no? Bueno, pues el proceso, pues fue muy largo, comencé a hacer la película en 2015 y comencé de una forma muy solitaria, pero después se convirtió en un proceso creativo muy acompañado que terminó en el 2022, donde hubo muchísimo trabajo voluntario por parte de muchas mujeres, de muchas amigas, de muchas personas, y al mismo tiempo el proceso creativo fue paralelo a mi propio proceso de entender las violencias en mi vida, ¿no? De poder nombrarlas, de poder reconocerlas, de poder entender el impacto que habían tenido en mi vida, de poder sanarlas y de poder, pues ver qué quería hacer, ¿no? Como con esas emociones y cómo podía yo también actuar o incidir para que esas violencias, pues, se contrarrestaran, ¿no? Entonces, creo que es un proceso paralelo donde, pues hubo como mucho aprendizaje por medio que eso es como lo que al final intento reflejar en la pantalla, ¿no? Que no es que una nazca sabiendo estas cosas, ¿no? Sino que las vas aprendiendo, pues, también gracias a los conocimientos de otras mujeres y al reconocimiento también de las acciones que han hecho nuestras madres, nuestras abuelas. Claro, que justo es algo que tenía por ahí en mente, digo, que si bien, pues, es un proceso a lo mejor hasta catártico y que se ve ahí en el documental que el arte, pues, es una herramienta para manifestar o para hablar de estos temas. Digo, antes como de hacerlo o durante la planeación, cuando tú empezaste a desarrollarlo, ¿sabías que iba a ir por ahí como este lado catártico? Porque, digo, una cosa es como el retrato de estos espacios que tú descubres y otra, el decir, bueno, también voy a hablar de esto desde mi punto de vista y desde mis experiencias. No, en realidad, cuando yo empecé a hacer la película, era más bien como desde un punto de vista, desde la investigación, desde el cine, desde lo académico, desde entender que era un problema social que limitaba la movilidad de las mujeres, que limitaba su acceso a otros derechos, su autonomía, su identidad, etcétera. Sin embargo, conforme me fui involucrando justo como en el trabajo de campo, platicar con otras mujeres, se convirtió más bien como en un proceso muy personal y que tuvo que ver también con esta, que dentro de este proceso hubo una catarsis fuerte, ¿no? Porque mucho tiempo cuando me di cuenta, en realidad, de que no era una realidad a la que yo estaba ajena, sino que por el contrario, más bien yo había invisibilizado y yo había normalizado todas las experiencias de violencia, cuando las vuelvo a ver, cuando las reconozco, me enojo muchísimo, ¿no? Entonces, es como una rabia y una furia de darme cuenta, pues que pasaron 34 años para que yo pudiera nombrar esas violencias y que seguramente, como yo, había N.000 mujeres que estaban pasando por lo mismo sin siquiera poderlas ver y que además había un tonal de niñas, seguramente que les estaba pasando también lo mismo que a mí me pasó a los 8 años. Entonces, me enojé muchísimo y era como, ¿qué hago? Estoy muy enojada. Y evidentemente, pues, la película, pues, se convierte también en este proceso, como tú dices, de sanación, en un proceso de, pues, también de acción, ¿no? De decir, bueno, o sea, estoy enojada, no puedo vivir enojada toda la vida, no puedo estar triste toda la vida, necesito hacer algo, ¿no? Entonces, también era como ya no solamente ver el problema desde afuera, sino era vivirlo todo el tiempo, ¿no? Claro, y que justo en el documental, pues, tú lo mencionas, ¿no? Como de que a lo mejor se llega a un tope de estas acciones que tú tomas para visibilizar estas violencias o hacer conciencia de eso y que, pues, a la vez duele, ¿no? Como saber que hay cosas que no cambian a gran escala a pesar de que tomas, pues, no sé, acciones propias, acciones en colectivo, pero, pues, que a lo mejor es ahí, ¿no? En un punto muy pequeño de todo lo que sucede a nivel sistema. Y digo que a lo mejor de manera personal o de manera colectiva para quienes vean el documental, ¿qué sientes que puede cambiar en ti o que cambia en ti después de inmiscuirte como en estos procesos? ¿Y qué más puedes hacer desde tu trinchera para ese movimiento o para esa visibilización? Pues, yo creo que justo la película ayuda a abrir el diálogo, ayuda como a pensar o repensar cosas. Y creo que no necesariamente tiene un impacto la película inmediato, ¿no? O sea, creo que a veces se te quedan esas ideas dando vueltas en la cabeza y realmente te caen veintias, a lo mejor una semana después o más tiempo después. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Que también posibilita el conversar de este tema, pues, con la gente con la que convivimos todos los días, ¿no? Y, pues, también algo importante es que traemos una campaña de impacto que lo que busca es justo, pues, detonar estos espacios de diálogo seguros después de las funciones para, pues, construir como o fortalecer redes como de, 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 redes de cuidado, redes de, de, de contención, ¿no? De acompañamiento. Y también, pues, estamos organizando funciones en espacios públicos con esta idea de reapropiarnos del espacio público a través del arte y también estamos haciendo funciones en centros educativos, por ejemplo, en escuelas, y acompañamos regularmente estas funciones con talleres, con actividades de sensibilización. Porque no es lo mismo que tú vayas al cine y salgas y digas, ¡Órale, estuvo bien fuerte la película y ya! Te vayas a cubrir tus taquitos, que está muy bien. A que salgas del cine o que estés en el cine y termine la función y haya un espacio para compartir todo eso que te hizo sentir la película, ¿no? Que te movió, que a veces ni siquiera lo puedes nombrar en ese momento, pero que sabes que te movió algo, ¿no? Que sabes que sentiste algo en el cuerpo, que sabes que algo pasó. Porque al final no es necesario que toquen tu cuerpo, que transgredan tu cuerpo físicamente para que las violencias te atraviesen, ¿no? O sea, el simple hecho de verla, el simple hecho de escucharla, te violenta, ¿no? Te trasciende el cuerpo. Entonces, tener estas actividades después de las funciones, pues también ayuda como a posibilitar que la reflexión vaya como mucho más allá, ¿no? Claro, y que a veces es duro, ¿no? Es incómodo, o sea, incluso el verlo, el hablarlo, el pensarlo, el reflexionarlo en saber, pues justo, ¿no? ¿Qué hago con esta incomodidad que me hace sentir? Porque a veces no sabemos que de pronto como esa incomodidad que sientes viene a lo mejor desde un lugar en el que dices, yo he sido parte de esto, yo he ejercido esa violencia, ¿no? A lo mejor como desde un punto de vista masculino o del hombre, pues. Y del otro lado, pues justo lo que se retrata, ¿no? De que yo no sabía cómo verbalizarlo, no sabía cómo nombrarlo, o no sabía que eso era violencia. Y que a mí justo se me quedó como esto que acabas de mencionar de los espacios, de retomar los espacios, que es uno de los puntos importantes de la película, pero que, pues, a la vez, justo con lo que me acabas de decir, pues es un poco esa flexibilidad de decir, ok, sí, en el documental está esto retratado y estamos retomando este espacio público, pero la conversación no solo va hacia este lado, ¿no? También creo que viene una parte importante del otro lado, de los hombres, decir, bueno, vamos a hablar de esto y vamos a reflexionar sobre esto. Entonces, digo, también como un poco de ese lado, invitar y que no se asusten de acercarse como a estos espacios, ¿no? Y de reflexionarlo. Exacto, y creo que nos ha ido muy bien en las funciones. Regularmente las funciones son mixtas, más bien todas han sido mixtas, y la reacción de los hombres ha sido también como muy positiva, por lo menos en las funciones que hemos tenido. Y existe esto, ¿no? Como la reflexión de decir, nosotros no sabíamos que ustedes vivían así, o que pasaban estas cosas, ¿no? Todo el tiempo. Y qué cansado. Entonces, siento que ahí es justo donde se abre el diálogo y donde está esta oportunidad de transformarnos como sociedad, de transformar la forma en la que nos relacionamos en cualquier lugar, en los espacios públicos, en los espacios privados. Y creo que es muy bonito. Entonces, creo que ese es como el mayor, creo que, objetivo que tenemos, ¿no? O sea, como abrir un diálogo seguro, no de agarrarnos a sartenazos, sino más bien como que de verdaderamente decir lo que sentimos y lo que vemos y reconocer también, pues, cómo hemos actuado, ¿no? Tanto mujeres como hombres, ¿no? Porque al final, pues, somos una sociedad machista y todas y todos y todes crecimos replicando actitudes machistas, ¿no? Claro. Y que, bueno, que es el punto, y digo, ya para ir cerrando algo que no me quiero ir sin tocar y regresando como al principio con esta cosa como de comunicarlo y de sentirlo a través del arte, creo que una de las expresiones más evidentes e incómodas y necesarias es, pues, estos performance de las hijas de la violencia, ¿no? Que de pronto, digo, ¿cómo fue este acercamiento? Y, pues, esta participación de ellas y que justo es como este lado de, híjole, lo veo y es incómodo y no sé si quiero verlo, pero a lo mejor entendiendo como este contexto y estos espacios, dices, ok, entiendo por qué lo están haciendo de esa manera, ¿no? Sí, pues, yo las conozco, bueno, conozco a Karen justo en este taller donde inicia toda la película es en un taller de apropiaciones del espacio público que es donde conozco a las protagonistas y entre ese grupo de mujeres está Karen. Karen forma parte de este colectivo de las hijas de violencia y justo cuando nos muestra lo que ella hace sobre el tema, pues, para mí es muy impactante, ¿no? A mí me incomoda y digo, oye, esto está demasiado agresivo, es como súper violento, ¿sabes? Como, pues, sí, cuestionando demasiado como la forma de responder. Sin embargo, conforme yo voy avanzando en todos estos años de investigación, en acercarme a entender y a reconocer, pues, esta necesidad de la legítima defensa, pues, me doy cuenta que es necesaria y que al contrario, o sea, que ella no está ejerciendo una violencia, está haciendo una legítima defensa y que además, bueno, ella y ellas, y además que la violencia está del otro lado. O sea, nosotras no tendríamos que hacer eso si no nos agredieran. Eso sí es simple. Entonces, bueno, pues, este, a mí también por eso también la pongo en pantalla porque creo que su testimonio es súper fuerte y también hacerlo como a través del arte con esta idea de sentirnos también felices, de sentirnos contentas, de jugar incluso, ¿no? Este, creo que está bonito porque al final, pues, responder ante una violencia con algo que te hace al final sentirte bien y sentirte feliz, creo que está chido. Ya, listo. Pues, gran, gran cierre con esa parte. Ahora que estamos juntas, estreno ya este fin de semana, si no me equivoco, ¿verdad? El 23 de noviembre. El 23 de noviembre. Listo. Pues, vayan a verla, vayan a platicarla, a reflexionarla, a pensarla y sobre todo a sentirla, ¿no? ¡Ahora que estamos juntas! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Aaah! 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 ¡Aah!